buenos días ángel de mi guarda 7 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o mi guía fiel alcanza mi fuerza para vencer todos los obstáculos que encuentre en el camino de la existencia y para sufrir pacientemente las tribulaciones de esta vida te pido que por intercesión de maría santísima me alcances de dios una verdadera paciencia y conformidad en todas las contrariedades y penas de la vida que dios quiera permitir para mi santificación igualmente pido las gracias que más necesito oremos santo ángel amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados jamás te canses de defenderme de iluminarme y de guiarme yo te venero como a protector y te amo como a custodio te ruego por tanto y por amor de jesucristo te suplico que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones no por eso me abandones al contrario ponme pronto en el recto camino enséñame si soy ignorante levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para que allí alabe y bendiga a dios por los siglos de los siglos amén santos arcángeles miguel gabriel y rafael rogad por nosotros santos ángeles y arcángeles de dios rogad por nosotros santos ángeles guardianes que contemplan sin cesar el rostro del padre celestial rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nunca se apartan de nosotros rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros fieles y sabios consejeros rogad por nosotros santos ángeles nuestros poderosos defensores frente a los ataques del maligno enemigo rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros sostén en las tentaciones rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas rogad por nosotros ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me deje solo porque me perdería amén